Cerca, más cerca, Cristo de ti Fiel Salvador y mi eterno solaz Cuánto me briga tu corazón Siempre me abrigue ese puente de paz Siempre me abrigue ese puente de paz Cerca, más cerca, nada traeré Nada de mérito al pie de tu Que de tu sol Solo mi herido Vivir corazón Porque en tu sangre lo limpies Jesús Porque en tu sangre lo limpies Jesús Cerca, más cerca, hasta el fin Más noche en el cuerpo llenó Yo, por los hijos, viva feliz Y una vez y cerca, más cerca, vení Salvador Solo mi herido Cerca, más cerca, vení Salvador Cerca, más cerca, vení Salvador Con Barajas Cuesta, más cerca, menos Correo Cuesta, más cerca Decida de los hombres Gracias.